Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Easy Señores, como están viendo acá, Rebol se molestó y le mandó caliente a Nico Canadá A pesar de que ambos han dicho que son hermanos, se quieren, se respetan, se aman y se conocen de hace más de 33 años Creo que Rebol llegó hasta la coronilla de todo lo que está diciendo últimamente Nico Canadá Especialmente en el programa que tuvo con Molusco, donde fue invitado para que hablaran y despotricaran del live que hicieron Y que esto y que lo otro, y que de hecho Nico confirma que le iba a hacer una tiradera y salió Si, la tiradera está, o bueno, al menos algo fue lo que se zafó alrededor de un minuto Eso yo te la tengo, si quieres saber tú sabes que el link en la descripción está abajo en mi canal de Flow Ticero Short Que aquí no te puedo poner nada, pero ahí vas a ver la tiradera que le hizo O al menos lo que se le escapó a Nico Canadá, que fue como un minuto y algo ya oficialmente la tiradera para Cocuyela Pero aquí este personaje Rebol, que todo el mundo lo conoce en Rebol PR, le manda caliente a Nico Y le dice que lo respeta, lo quiere y lo adora mucho, pero que musicalmente él está súper atrasado En comparación con Rebol y musicalmente y todo lo demás, que de hecho no se lo quiso decir por respeto Pero que ahora sí le metió caliente porque está cansado de todo lo que se esté diciendo Y que la gente no encuentra cómo darle la vuelta para decir que Residente gana Y en esta oportunidad saben que el mismo Nico Canadá es Team Residente y el mismo Molusco también Y todos creo que están tratando de hacer eso De hecho, creo que Molusco lo invita también, es por parte, para caerle encima a lo que es el team de Rottweiler A Jaime Cocuyela y creo que a Joy Rottweiler porque también han hecho varios memes hace uno o dos días atrás Y Molusco les juro que le iba a caer encima y bueno, ya estamos viendo el resultado de todo esto Pero hay que aclararte que estos dos siguen siendo hermanos, se respeten y si quieren mucho Pero la cuestión está todavía picante Al parecer este tema de Residente y Cocuyela ha traído cola por diferentes sectores He visto que gente le ha tirado a Coscu también y gente le ha tirado a Residente Se han montado en tema, han salido peleando podcateros y todo el mundo Cuando aquí lo que hay es que disfrutar el contenido y todo lo que se está haciendo Yo sí quiero de hecho que Residente responda para que ya Coscu le envíe esa que ya mostró Pero aquí este personaje, y te lo digo en el video, o sea, Rebol le dice a todo el mundo Le dice al mismo Cocuyela y se lo manda en video que para su percepción Él no debería lanzar y que no esté apresurando las cosas Sé que Cocuyela lo está haciendo de la manera para ver si así presiona a Residente Y este le mande caliente y le responda Y este ya tiene como que responderle y quizás vuelve y le manda otra encima Pero al parecer Residente no aparece, pero amanecerá y veremos Yo creo que esto es nada más el primer round y nada más con esto Ya todo el mundo se ha sacado los trapitos al sol ¿Qué piensas tú acerca de esto? La cuestión está pero brutal Sí, sí, brutal, brutal, brutal Igual respeto a ambos, a Rebol, a Nico, a Resi, a Coscu y a todos ellos Siempre les he dicho que esto se quede musicalmente para que nosotros así sigamos disfrutando ¿Qué piensas tú acerca de eso? Si no has escuchado por supuesto la tiradera que le hizo Nico Canadá a Cocuyela Te invito a que abajo de este video seguro vas a tener el link a mi otro canal Donde ahí sí te puedo poner lo que hizo, escribió, cantó y grabó Nico Canadá en contra de José Cocuyela Comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primas, con todo el mundo Recuerda suscribirte es gratis, no te cobro nada Suscríbete, suscríbete, suscríbete Donde estés viendo esto, Facebook, Twitter, TikTok, no sé Dale aquí en me gusta, en like, en esto Sígueme donde tú quieras Pon los deditos hacia arriba Escribe cualquier comentario que tú quieras ahí para que tengamos ese feedback Comparte como siempre te digo con todo el mundo Dale share, dale compartir para que la gente esté al tanto de todo lo que está pasando Porque esto parece una novela de nunca acabar El tema René renuncia y Coquillita Ambos de Cocuyela y Residente A todo eso, ya tú sabes lo que va a pasar después de todo eso, ¿verdad? Sí, así mismo, el flow los acompaña Suscríbete, link abajo, descripción, todo Pero te suscriben Nos vemos